Miseriosa Miseriosa fuiste aquella primera vez Tu mirada compasiva hacia los demás me hizo pensar Difícil que algo vaya mal con ella La mutua es simpatía, las ganas de pasarlo bien Abrazados en silencio en tu alma hoy un lamento Y tus lágrimas sin un porqué La puerta que se cierra otra vez Naturalmente quedé solo Con más preguntas sobre mis hombros Tal vez sea yo el que le volvés una lección Y ahora yo sé que no quiero perderte Nena no me dejes caer Intentemos superar el pasado Y hagamos de nuestro presente un futuro mejor En mi cabeza un torbellino Con sentimientos, dudas y porqués Sabes la desesperación No es buena consejera, cálmate Y una mañana amaneciste Tan bella como amaneciste Diciendo aquí estoy Intentemos no podrías servirme un té Y ahora yo sé que no quiero perderte Y ahora yo sé que no quiero perderte Nena no me dejes caer Nena no me dejes caer ¿Y ahora tú no quiero perderte? Sin preguntarles No me dejes caer Vale lo que quiero perderte ¡Estoy Raúl! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!